en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dejado ya el descanso de la noche despierto en la alegría de tu amor concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol no sé lo que será del nuevo día que entre luces y sombras viviré pero sé que si tú vienes conmigo no fallará mi fe tal vez me espere en horas de desierto amargas y sedientas más yo sé que si tú vienes conmigo de camino jamás yo tendré sed concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi dios al sentarnos los dos para la cena párteme el pan señor recibe padre santo nuestro ruego acoge por tu hijo la oración que fluye del espíritu en el alma que sabe de tu amor amén lectura del primer libro de los macabeos capítulo 2 en aquellos días los funcionarios reales encargados de hacer apostatar por la fuerza llegaron a modín para que la gente ofreciera sacrificios y muchos israelitas acudieron a ellos matatía se reunió con sus hijos y los funcionarios del rey le dijeron eres un personaje ilustre un hombre importante en este pueblo y estás respaldado por tus hijos y parientes adelántate sé tú el primero haz lo que manda el rey como lo han hecho todas las naciones y los mismos judíos y los que han quedado en jerusalén tú y tus hijos recibirán el título de grande del reino los premiarán con oro y plata y muchos regalos pero matatías respondió en voz alta aunque todos los súbditos en los dominios del rey le obedezcan apostatando de la religión de sus padres y aunque prefieran cumplir sus órdenes yo mis hijos y mis parientes viviremos según la alianza de nuestros padres el cielo nos libre de abandonar la ley y nuestras costumbres no obedeceremos las órdenes del rey desviándonos de nuestra religión a derecha ni a izquierda nada más decirlo se adelantó un judío a la vista de todos dispuesto a sacrificar sobre el ara de modín como lo mandaba el rey al verlo matatías se indignó tembló de cólera y en un arrebato de ira santa corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara y entonces también mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el ara lleno de celo por la ley hizo lo que fine es de simri hijo de salud luego empezó a gritar a voz encuello por la ciudad el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza que me siga después se echó al monte con sus hijos dejando en el pueblo cuanto tenía por entonces muchos bajaron al desierto para instalarse allí porque deseaban vivir según el derecho y la justicia palabra de dios te alabamos señor el nombre del personaje central del día de hoy es matatías este nombre no es agradable al oído sin embargo la traducción es muy interesante su nombre matatías significa donde dios y se va a convertir realmente para el pueblo de israel en un don un don que acompaña y fortalece al pueblo en medio de la persecución y que va a liderar una búsqueda de fidelidad de todo el pueblo mientras el rey de reyes y señor de señores el dios del cielo y de la tierra quiere que nosotros seamos libres este rey en la tierra llamado antíoco epífanes y sus descendientes quieren que el pueblo viva esclavizado y el pueblo animado por su religión animado por su fe quiere vivir la libertad de los hijos de dios los israelitas están sufriendo y están tratando de defender no solamente su religión sino todo lo que conlleva la libertad la dignidad la cultura la historia de este pueblo que se reconoce como un pueblo de dios y para dios nos ubicamos hoy entonces en una pequeña ciudad llamada modín allí está viviendo matatías matatías tiene cinco hijos es un hombre que tiene una convicción profunda de su religiosidad es un hombre que está sufriendo al ver la persecución indigna de la cual es víctima su pueblo y todas las familias de su tierra los enviados del rey llegan hasta modín buscan a matatías y saben que él es un personaje importante ilustre dentro del pueblo y que tiene una familia numerosa por eso lo buscan para que él sea el que dé ejemplo a los demás para que facilite las leyes del rey antíoco para que cambie su cultura para que deje de ofrecer sacrificios y oraciones al único dios vivo y verdadero los enviados del rey van por las buenas eso se llama soborno le están diciendo tú y tus hijos recibirán el título de grandes en el reino y además le está ofreciendo oro y plata en muchas cantidades y regalos es un intento de soborno están tratando de comprar la conciencia de este hombre y de toda su familia sin embargo matatías es insobornable él sabe que es más importante su convicción de amor a dios y la de su familia que lo que le están proponiendo él sabe que el rey de reyes da vida abundante en cambio el rey pasajero el rey antíoco le está ofreciendo solamente unos títulos y unos regalos que son pasajeros y para tratar de convencer a matatías le dicen que todos los súbditos del reino están aceptando la propuesta del rey matatías está tan firme en su fe que no solamente no se deja sobornar sino que además responde diciendo que aunque todos abandonaran a dios aunque todos los súbditos de los dominios del rey apostatarán de su religión él y su familia y todos sus descendientes se mantendrían firmes a la alianza que los une totalmente con dios él no está dispuesto a pasar de la religión judía a la religión pagana él sabe que de religión no se puede cambiar fácilmente si se está convencido realmente del amor de dios y de la manera como dios los acompaña en la actualidad se habla de la objeción de conciencia aquí matatías está obrando la objeción de conciencia está diciendo no obedeceremos las órdenes del rey vamos a obedecer a nuestra conciencia vamos a obedecer a nuestra cultura religiosa y a nuestra fe hoy cuando vemos a matatías agrediendo asesinando a uno de sus compatriotas traidores y luego a un funcionario real tenemos que decir como decía el papa benedicto 16 ningún tema religioso puede justificar una guerra antiguamente se hablaba de la guerra santa pero hoy tenemos que decir que nosotros no defenderemos nuestra religión con las armas que eso sería un fanatismo nosotros defendemos nuestra religión con la vida defendemos la religión con el corazón con la conciencia con las actitudes y con el testimonio de vida de cada uno de nosotros y de nuestras familias así todos apostaten así todos renieguen de su fe salmo 49 el dios de los dioses el señor habla convoca la tierra de oriente a occidente desde sión la hermosa dios resplandece congréguenme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio proclame el cielo su justicia dios en persona va a juzgar ofrece a dios un sacrificio de alabanza cumple tus votos al altísimo e invócame el día del peligro yo te libraré y tú me darás gloria lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 19 en aquel tiempo al acercarse jesús a jerusalén y ver la ciudad le dijo llorando si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz pero no está escondido a tus ojos llegará un día en que tus enemigos te rodearán de trincheras te asaltarán apretarán el cerco te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra porque no conociste el momento de mi venida palabra del señor gloria a ti señor jesús el señor jesús está llegando a jerusalén ha venido caminando con sus discípulos y cuando asoma a la vista de jesús la ciudad de jerusalén él empieza a llorar mirando la ciudad de jerusalén lo que le interesa no son los edificios materiales le interesa la comunidad que está allí en aquella ciudad cuando nosotros vemos estas metrópolis grandes estas ciudades grandes que tiene el planeta tierra estas grandes ciudades de nuestros países en américa latina en europa en áfrica y en asia pudiéramos decir que el señor mirando nuestras ciudades sigue llorando pero llora por amor y llora casi que suplicando como hacen esta oración si al menos tú comprendieras en este día lo que conduce a la paz y llora por la guerra que hay en nuestras ciudades llora por la violencia que hay en nuestras ciudades llora porque las ciudades no son todavía ciudades de paz el señor jesús no está llorando por lo que le va a pasar en la ciudad de jerusalén sino por lo que le va a pasar a la ciudad de jerusalén hoy tendríamos que llorar con jesús llorar orando llorar no con amargura sino llorar pidiéndole al señor que le dé a los habitantes de las ciudades a los gobernantes a los economistas a los científicos a los comunicadores a los deportistas de nuestras ciudades a todos los ciudadanos hombres y mujeres de todas las edades la capacidad de reconocer que la única fuente de paz del mundo y de nuestras ciudades es cristo los ojos de nuestras ciudades estén abiertos para reconocer al señor tendremos el camino de la paz porque reconoceremos la venida y la presencia del señor jesús que el señor bendiga nuestras ciudades grandes o pequeñas que el señor nos dé su presencia y abra nuestros ojos para reconocerle en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén ver el padre y del hijo 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 y de las ciudades a los난os hombres y el hijo y del hijo de los hombres que el señor bendiga nuestras ciudades